El Indio Solari contra Santiago Cuneo. La pelea menos esperada. En uno de los episodios más confusos de los últimos tiempos, el músico y el ex conductor de Crónica TV tuvieron una serie de entredichos que se hicieron virales a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando el líder de los fundamentalistas del aire acondicionado cuestionó los modales del periodista en una reciente entrevista con Julio Leiva para el ciclo de Caja Negra. Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo. No tenemos gente que tiene el resto del peronismo. Cuando digo no tenemos, digo, yo soy del centro izquierda siempre. No tenemos un moreno, no tenemos a alguno de esos que ponían el revólver arriba de la mesa antes para empezar a charlar, ponían el revólver ahí, decían a los muchachos a ver los fileteros. Después tenemos a gente medio energúmena que hay, que hay un grandote pelado que se le pasa puteando en un término cuál es el mensaje que quiere dar. No me acuerdo cómo es el nombre. Pero no hay ahora en este momento. Yo sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar. Siempre nos cagan. Tras estas declaraciones, Cuneo no se guardó nada y arremetió contra Solari con un sinfín de insultos, chicanas y acusaciones durante su programa 1 más 1 3 por Canal 22. Hay algunos que se creen el Che Guevara o se dicen de izquierda y hacen canciones que instan a la revolución, dejan a los pibes drogados y calientes, se suben al avión privado que dejan estacionado atrás del escenario y se piran. Ahora te voy a contestar, Indio Solari, vos sos un traidor a tu poesía que pregona lo que no es. Y vos aparecés en medias sombras haciéndote el fantasma para mantener un mito. Que la verdad que a los argentinos de a pie que laburan les chupás un huevo, Indio. Seguramente vas a facturar más ahora porque vas a decir, vamos a hacer un recital de la resistencia y vas a cobrar en billete dólar, entrada al valor dólar del día. Los boludos te lo van a pagar, vos te vas a hacer más millonario y vas a seguir dando reportajes en las sombras. Sin embargo, el pleito no finalizó ahí, ya que el ex vocalista de Los Redondos sorprendió en las redes sociales con un extenso comunicado en contra del periodista, a quien habría evitado mencionar por cuestiones legales. En el inicio de su texto, el Indio declara, hay tipos que al momento de elegir, los padres deberían haberse quedado con la placenta, ¿no? Porque se han transformado en unos bichos. Comienza el texto del Indio. No conoce, no tiene ni idea de mi vida, no sabe nada de mi vida y explica todo en infusión de esos cuatro puntos, agrega el vocalista. Y continúa, yo les pondo todas estas pavadas. Porque el silencio otorga consentimiento y no voy a consentir con este casi humano. Todo el programa perdió dando datos falsos sobre mí, acusándome de vivir en Norteamérica o de cosas que él no sabe. Finalmente, el Indio cerró su comunicado declarando lo siguiente. Vos sos el que engrupís a la gente que cree, porque gritás mucho, sos un peronista de fuste, sos carne de cañón y de eso te jactás. Posteriormente, el conductor decidió continuar la polémica y no solo le respondió al Indio, sino que a modo de burla montó un escenario similar al de su entrevista para Caja Negra. Alguien que se asume como hippie sesentista de OSDE, un hippie de los 60 con OSDE, Mercedes Benz, pileta climatizada. Bueno, ese chico tiene que hablar de lo que él es, un progre de mierda. Los progres, que son esa categoría de infames mentirosos con doble vida, que te dicen que se preocupan por el pueblo mientras viven en Recoleta tratando de ser de la sociedad rural y tienen ese doble discurso de frustrados porque no pertenecen a la oligarquía de doble apellido argentina con hora de la bosta, terminan siendo eso unos progresistas de mierda resentidos que tienen tanta pero tanta plata y están tan pero tan lejos de la gente que escriben sobre la muerte de Costez y Santillán en su casa, mientras los que murieron en el puente Avellaneda son Costez y Santillán. Hablan de luchas sociales y jamás pisaron una calle. Hablan de peronismo y no saben ni siquiera qué fue el 17 de octubre. Y si hubieran estado el 17 de octubre, hubieran estado al lado de Farrell, dando un recital. No hubieran acompañado a Cipriano Reyes a la Plaza de Mayo a poner los pies en la fuente. Porque todos los progres son socialdemócratas con buenos modales, con lo cual ninguno de ellos jamás en la vida hubiera sido protagonista de una revolución. Sin duda alguna, la pelea entre el músico más convocante del país y el polémico conductor de televisión es uno de los sucesos más inesperados del momento. ¿Habrá respuesta del indio? Pronto lo sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!